El defecto, creo que en momentos me hace falta aprender a concretar bien las cosas, a cerrar ciclos. La mentira, sin duda la mentira. Chingón, sí, esa. Perder a un ser querido, a alguien de mi familia. Bueno, en la mía hay uno y ese es imperdonable, es Los detectivos salvajes de Roberto Bolaño. El último disco completito, La Bomba Estéreo, el nuevo disco, y lo escuché hace rato en la oficina. Tal vez no es objeto, pero es mi gran acompañante y es Lorca, mi perro. Little Boy, Pequeño Little Boy, esa. Dura como una hora cuarenta y lloré como una hora treinta y cinco minutos. Está cabrón. Talento, me hubiera gustado seguirme dedicando a la música, ese. La cualidad, la aventura. Tiene un nombre, la entrega. Mi héroe de ficción favorito, Batman me gusta mucho, pero también me gusta mucho Mazinger Z. Pues bueno, toda, creo que es la historia de mi familia y serán mis padres. Mi estado presente, lo podría resumir en la última hora antes de dormir y sería, antes de acostarme y sería satisfecho. Estoy contento, estoy feliz. Mañana quién sabe, pero hoy sí.